40 mulas cargadas con el tesoro de Villa Las guiaba Rodolfo Fierro, era su lugar teniente Villa en Fierro, confiaba más que en otro de su gente Villa le dijo a Fierrito que lo esperaba en Chihuahua En el cuartel yo te espero, me cuidas muy bien la carga Con tu cabeza respondes, es para comprar más armas Llegaron a casas grandes, Fierro no quiso rodear Una laguna muy grande, mejor la quiso cruzar La gente que iba con él, se pusieron a temblar Los que no lo obedecieron, Fierro ahí los mató Como no entendía razones, el de Guía se aprestó Que lo siguieran las mulas y también su arreador Mamita de la laguna, las bestias se habían cansado Ya no podían nadar, les faltaba mucho tramo Y aquel tesoro tan grande, se hundía en el pantano Fierro baja del caballo y quiere salir nadando Él nunca soltó el morral y eso lo vino matando Y se ahogó con el tesoro y ya se quedó esperando